Cuando todo parece ir de mal en peor Recojo mis fuerzas para luchar y mejor No se puede negar Por más que quiera veces No puedo renunciar Pero si un día parece no valer la pena ya Sin mirar hacia atrás Me echo a volar Gracias por ver el video Gracias por ver el video